¿Cuál es el compromiso de Erika Zapp para los próximos tres años? ¿Cuál es el compromiso de Erika Zapp para los próximos tres años? ¿Cuál es el compromiso de Erika Zapp para los próximos tres años? Lic. Erika Zapp Lara, les pido que esta entrevista no quede en nuestra página, sino que sea compartida a través de estas redes sociales y también de que se suscriban a nuestro canal de YouTube, somos Huastecas News.